Eso es lo que nos espera, pero ahora también nos espera una lindísima nota con nuestra compañera Mariana y con nuestro segundo invitado que él es, Sergio Holguín. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Escritor. Sí. Escritor de varias cuentas, varias novelas, varias... De un montón, de guiones también. Sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Pero la excusa hoy es esta, ¿eh? Los hombres son todos iguales. Ahí no sé si lo estoy mostrando bien. Ahí estamos. Libro de cuentos. Un libro de cuentos. Que no es lo más habitual en vos, por lo menos. Tenés otros, pero estamos más acostumbradas a las novelas. Exacto, sí. Hacía muchos años que no publicaba un libro de cuentos. Y después de una gran seguidilla de novelas, sobre todo las novelas de Verónica Rosenthal, que salieron las tres seguidas, que es un personaje que yo tengo. Y, bueno, probando el género de cuentos, que es un género que a mí me gusta mucho y que yo es como empecé, ¿no? También escribiendo cuentos. Y aquí le atribuimos el título, que es lo primero que llama la atención en los tiempos que corren. Los hombres son todos iguales. ¿Por qué? Llama la atención también sabiendo que viene de un autor hombre. Claro, claro. Porque si no sería como algo más, ¿no? En realidad tengo la costumbre de apropiarme mucho del imaginario femenino. Y un poco es eso, apropiarse de una frase que es un lugar común, un cliché de las mujeres con respecto a los varones. Y ponerlo a prueba de alguna manera en los textos. Porque en general mis novelas suelen ser novelas donde suelo priorizar justamente los sentimientos y las sensaciones de los personajes femeninos, siempre son personajes femeninos muy fuertes. Y en este caso en el libro la mayoría de los cuentos son historias de varones. De varones vinculados entre ellos. O sea, padre, hijo, hermanos, varones, amigos. Que es algo que yo no hacía tan habitualmente desde mis primeros libros. Desde Lanús, desde Filo. Entonces quería un poco ver eso y, bueno, ver si realmente son o no son todos iguales los varones, ¿no? Claro. Cada uno tendrá su idea al respecto. Claro. Sí, pero es verdad que en general o por lo menos, bueno, de las cosas, no he leído todos tus textos, pero de las cosas que yo he leído, es verdad que hay un universo femenino o una voz de personajes femeninos que te han resultado, no sé pregunto, más cómodos, te intrigaban más. ¿Por qué ibas a la voz de la mujer y ahora volvés un poco a la voz del varón? Yo creo que me intrigan todos los personajes, masculinos y femeninos. Pero los femeninos me resulta mucho más divertido porque siempre es desde un lugar que no es el mío. Entonces tratar de pensar en términos de un personaje, de una mujer, de una chica, de una joven, es siempre un desafío distinto, ¿no? El del varón por ahí está puesto más la experiencia personal. Pero también pasa eso, ¿no? El desafío es, ¿qué pasa si yo es eso que siento como varón también se lo pongo a un personaje femenino? ¿Y cómo nutris eso, esos pensamientos para llevarlos hacia el lado femenino, digamos, en cuanto a exactamente cómo se siente, cómo se profundiza, cómo se procesa? Porque los procesos mentales de los géneros, claramente me parece que más allá de qué piensan, sino cómo lo piensan o lo pensamos. Bueno, yo tuve una formación bastante de mujeres muy fuertes, o sea, una madre muy presente, tres hermanas mujeres mayores y después a lo largo de la vida muchas amigas mujeres también que te van nutriendo y te van alimentando y te van educando, ¿no? Y vas así de alguna manera descubriendo y casi delineando cómo es que es ese proceso. Robo mucho, roo mucho de lo que van diciendo. Después me dicen, pero esto lo dije yo. ¿Cuándo ellas descubrieron, eso te iba a preguntar, ¿cuándo ellas empezaron a descubrir que la conversación que tenían con vos siendo amigas o hermanas se transformaba en un tomo nota acá al costadito? Y en general muchos años después, porque yo suelo utilizar el material a lo largo del tiempo, ¿no? Es que... Efecto residual. Claro, va quedando algo que te dijeron, una frase de una exnovia, de algo que está dando vuelta en la cabeza durante muchos años, se procesa y se convierte en un personaje literario, ¿no? Claro. Digamos, de eso se nutre mi literatura porque me ahorro mucha plata de psicoanalistas y de terapia, ¿no? Es una gran ventaja que tiene escribir libros. Claro. ¿Y cuál de esos personajes que vos encontraste y supiste darle vida, digamos, se parece exactamente a alguna o es una combinación? No, son Frankensteins. Ah, son todos pequeños Frankensteins. Sí, sí, sí. ¿Y alguno se te reveló? No, 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 no. Pero a veces también puedo cosas mías en esos personajes femeninos. O sea, Verónica Rosenthal, que es mi personaje más conocido, todo lo que hace o opina sobre periodismo es lo que yo pienso. Es lo que vos pensás. En este libro hay un personaje femenino que es Luna, que es un adolescente, que ya había aparecido en una novela anterior mía, en 1982, que también es como era yo de adolescente, como lector, ¿no? O sea, una lectora voraz y este. Y eso también me gusta, esa cosa de no encerrar la cosa en varones y mujeres, sino la posibilidad de mezclar y de que los varones podamos tener sensaciones y sentimientos que uno vincula más con el mundo femenino y viceversa, que las mujeres también puedan, digamos, apropiarse de lo que uno considera propio, justamente, del varón, que no es así. Más en estos tiempos donde está todo... Sí, eso te iba a decir. En esta generación, yo agradezco mucho que esté pasando eso, ¿no? En estas nuevas generaciones, como es que ellos naturalmente, tanto chicas como chicos, lo toman todo como más común. Lo que sienten, lo que les pasa, lo que quieren, lo que necesitan. No está esta cosa tan delimitada de género. De hecho, contábamos también hace un ratito, en el que charlábamos antes del programa, yo tengo un hijo de 13 años, varón, y frente a lo que tuvo que ver con el aborto, y la legalización y el debate, él dijo, yo no lo haría nunca. Hablando como si fuese su cuerpo, digamos, el que fuera a engendrar, y así todo estoy a favor de la legalización. O sea, fue muy power para mí escuchar que un varón sienta de esa manera. Y es un poco lo que decías vos, que tus personajes son un poco... Se pueden, claro, combinar esos elementos. ...una mixtura. Pero es como, es un signo de los tiempos, más que nada, me parece. Me parece que, por suerte, la literatura argentina, históricamente, es una literatura muy machista, ¿no? Sobre todo la literatura de los años 60, 70, muchos de los escritores que más nos gustan han sido muy machistas a la hora de contar historias. Y tenemos buenos, muy buenas autoras mujeres, que generalmente han sido bastante relegadas históricamente, ¿no? Eso está cambiando también. Eso es un cambio que tiene que ver de época, generacional, donde ya los escritores escribimos pensando de una manera muy distinta a lo que se pensaba en la tradición literaria argentina, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver, como vos decís, con los hijos, con las nuevas generaciones, lo que Luciana Péquer habla de la revolución de las hijas, y yo agregaría de los hijes o de los hijos, porque también los varones están en eso, ¿no? Total. No había los chicos adolescentes que han cambiado la forma de entender. Tal vez la gente de Tus Jets me odie, porque te voy a preguntar por otras autores, pero nombraste recién escritoras mujeres interesantes. ¿Alguna para recomendar, alguna escritora argentina o de cualquier otro país que en este momento vos digas, che, leanla, porque está bueno lo que está haciendo? Argentina es una autora que no es muy leída, pero que tiene una gran trayectoria en la literatura argentina, que, digamos, es leída, pero no es tan popular. Esther Kroos es una gran escritora. De los autores que salieron en los últimos años, María Gainza, el primer libro de María Gainza, El nervio óptico, es excelente. Bueno, Mariana Enrique, clásico ya, clásica como Claudia Piñeiro. Creo que hoy por hoy la literatura argentina cuenta con nombres importantísimos, ¿no? Femeninos que son también los que más se leen acá y afuera de la Argentina, ¿no? Sí, sí. La nombrabas recién a Verónica Rosenthal, para quienes tal vez no estén en tema, es la protagonista de tres novelas que escribió Sergio. La primera de ellas, La fragilidad de los cuerpos, que fue adaptada a la pantalla chica como una serie en su momento, era Polka, Polka TNT, ¿no? Era como esta... ¿Y se viene una nueva historia de Verónica Rosenthal? Estoy preparando... Porque tiene como su fanatismo, Verónica Rosenthal. Tiene club de fans. Sí, sí. Que para nada, para nada lo presionamos por Twitter, para nada, quiero desmentir. Es muy gracioso porque se mandan un tuit y me ponen, andas a trabajar, ponete a escribir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué gracioso? Sí, sí, me persiguen. Muy buena. Pero sí, estoy en la cuarta novela prometida. Entonces, la cuarta novela. Esperemos, sí, sí, sí. Bueno, qué lindo. Y esto es otra de las cosas que hacen las redes, ¿no? ¿Cómo es que un lector tuyo te puede decir, andá a trabajar? Es increíble. Es maravilloso. Es espectacular. Es espectacular. Pero bueno, está el libro, Los hombres son todos iguales, de cuentos como para ir, bueno, matando el tiempo hasta que salga la próxima, ¿no? Este es otro lujito y otro regalo que me ha dado el Canal de la Ciudad, poder entrevistarte. Un placer, Sergio Elguín, junto a mi querida compañera.